Ya no puede retroceder el tiempo Y no se puede reparar el daño hecho Nadie sabe lo que hay dentro del pecho Rencor, dolor y un corazón desecho Ya no puede retroceder el tiempo Y no se puede reparar el daño hecho Nadie sabe lo que hay dentro del pecho Me llevaría a mi lecho de muerte lo que me ha hecho La misma historia otra vez Susan con apenas 10 Ha conocido el letargo y lo amargo de su niñez Un demonio disfrazado que dice llamarse padre Le ha causado el peor vacío y un horror indescifrable Atrás quedan sus muñecas, recuerda caricias juegas Felicidades absurdas, no se impregnan su piel seca Único amigo, el silencio trasnochece El peor agravio no tiene quien la defienda Y se aferra en su sufrir Y es que no entiende el porqué Para ella es algo tan extraño Que el ser que juraba amarla haya pagado su existir Ella lleva miradas fijas con un dolor a cuestas Apenas 11 ya hay enfermos que las echan la vida Pesa pero no lo entiende su inocencia La tocan con frecuencia ante una madre que se ausenta Y se silencia entre su llanto de vez en cuando Es su niñez y sus recuerdos no son gratos ¿Con qué derecho perro la tomaste entre tus brazos? Y le quitaste sucio la impureza de sus manos La noche entra en tinieblas, trodo se aquieta Aquella niña busca alguna luz y no la encuentra Toma una cuerda, se adorna el cuello de princesa Y salta de una silla mientras que su llanto cesa Las sorpresas de la vida, su madre ya no creía Y aunque portaba las marcas de un dolor que le calcina Abusaron de su cuerpo creyendo tener el mando Accedieron a su infancia como romper un candado Su mirada se perdió entre gritos y dolencias Las lágrimas quedaron esparcidas en la cuerda Ahora vaga entre el escombro de un pasado tormentoso El cuerpo ya no está, pero su alma siente todo El cargo de conciencia en su madre siempre queda La llora y lleva flores, solo sueña que vuelva Ya no puede retroceder el tiempo Y no se puede reparar el daño hecho Nadie sabe lo que hay dentro del pecho Rencor, dolor y un corazón desecho Ya no puede retroceder el tiempo Y no se puede reparar el daño hecho Nadie sabe lo que hay dentro del pecho Me llevaría a mi lecho de muerte lo que me has hecho Respeto y amor hacia nuestros niños El animal mastica verso Ángeles del cielo Bombarderos clan Telón rojo lo produce No, siquiera sabes lo que hay dentro del pecho Mi leva con sol kampio